Vamos a improvisar un poco No me empujo, tampoco me enrosco Estoy dibujando la pintura Me siento como el bosco negro No te jode, te apagamos todo el modem La bomba de tiempo no jode Explota todo el conexer Así de duro cuando te lo juro La bomba de tiempo combina Presente, pasado y futuro Todo en uno Solo combino y me pongo seguro Todo a delinar Agarro la rima que quiero Mi amigo me pongo como un Jedi Estoy con el plan Azoray Digo tranquilo, me siento un Jedi Tengo patada en tu cara Mi negro katana parezco un faquizaburral La gente de la más se mueve Mis amigos están presentes Lo sienten viviendo que el puro es presente Sintiendo entera la percusión Porque revienta en el compás Me rompe todo el corazón Se sabe que la bomba detona Por eso la muevo en toda la zona Negro que esto es Argentina La rima que tengo pareciendo a del Barcelona Por eso me muevo Porque llegó toda la primavera ¿Quién se me echa esa flor? Y se baila toda la noche entera Dale mi negro, moviéndome el cuerpo Estamos bailando Todos arriba Los pibes deliran Subimos el mambo Si, solo me muevo un loco No se me apaga que el foco Mi amigo tranquilo que yo la coloco Tomando de un coco Estoy en la isla Moviendo la cacha No vamos pa' arriba No hablamos de facha Solo hacemos arte Pre-exprovisación Para mostrarte cuál es nuestra sensación Para que sientan este trago de tequila El arte de la calle Que se expande en cada esquina ¿Ves cómo no para? Esta nueva iniciativa Quiero toda que esa gente explote Con un puño arriba Dale ¡Vamos con un puño arriba! ¡Gracias! 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 Sigo el compás, tengo la paz, voy para arriba Me voy para abajo, mi mente transpira y me vuelvo a la cima Solo confugo los verbos, esa gente no es para nada coherente Por eso yo sigo los cortes de frente Solo que empiezo a moverme, porque me siento todo diferente Esa policía de este país no es nada, nada coherente Que van a tirar balazos de goma en toda la zona Yo lo que esquivo mientras bailo Estamos corriendo acá en Badalona Yo no me escribo de esto, por eso que el ritmo me tiro lo fresco ¿Me suena fresco? Esta es la mierda que no tengo fresco De verdad que tiran siempre la frente para mostrarte Ellos no tiran balazos de goma, nosotros le abrimos la mente con arte Eso es todo lo que pasa papá, rat de verdad en la plaza Muchos la cazan, otros no saben los flashes que pasan Mucha pobreza, la gente lo ve como naturaleza Yo no me creo en la prensa Como que nada ha ganado me fumo otro prensa No creo en la tele, pelele, salí del sillón Empezamos a mover el culo Y a recorrer un poco toda esta puta nación Pasan muchas cosas, pero acá compartimos prosas para curar Porque creemos que aquí estaré el miedo y la forma de ganar es volver a amar Me con el clora, no me dejes de clora Diga lo que quiera que soy la loco, montera loco No se me canto ahora que en el tono Solo tiro rimas y vuelo porque estoy en el aire a tu tabla Con el santo, me me quedo en santo Y loco la encanto, está el canto tocando La percusión, yo percuto dentro del corazón Los corazones del rap, siempre en el clan Me muevo y me elevo, la vuelvo a tirar En el cielo, me llevo jugando Pero yo estoy en el monumental Me dicen cual hay, solo cristal del pesado Que estamos pasados, volvemos a empezar Olvidamos el pasado, vivimos el presente Todo conjugado La gente del barrio que ve con los ojos Yo gano, re chino, re duro, re rojo De toda la forma que quieran mi amigo Los tengo, me saco, todos los desbongo 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 Volvemos a empezar Parece que esto no termina Movemos toda la cintura Me muevo pa' abajo Deslizo pa' arriba Me siento en el piso Agarro la rima Y entero en el cuerpo Te hago como un reiki Parece que se me humedó el corazón Y adentro mío hay un enano bailando Un breaking Esta que es el Sony ahí Yo lo veo también es buen MC Por eso le mando un saludo Y seguimos tirando delirando un free Sabemos que tenemos toda la cultura Moviendo cintura Moviendo el pecho Para arreglar lo que está deshecho Maltreto en el techo No me arrepiento de todo lo que he hecho Siento en el pecho que está Corazonada Yo sigo todos los impulsos Con razón la razón A mí no me dice nada Solo seguimos moviendo el cuerpo Para no sentirnos nunca más muertos Ponerme un blanco donde vos quieras Que mi negro le tiro y la acierto Por eso que sigo Por eso persigo mis sueños Y siempre termino logrando el camino Abriendo los ritmos Seguimos improvisando acá Muy tranquilo Por eso que ya vamos a terminar Pero tenemos la rima Que podemos todos playar Me van a escuchar siempre diciendo lo mismo Que estoy liberado de egoísmo Y yo no es que olvide el pasado Yo lo dije que el viernes pasado Porque pido un grito de justicia Por Santiago Maldonado Che por favor Que no se olvide la justicia Hay que salir a la calle Y dejarle de lado lo que dicen Toda la noticia Todos humanos Todos como hermanos Acá no nos dividimos Solo tiramos el arte Gamamos con el coraje Y entre todos compartimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!